de diferente corriente política aquellas que son muy afines al señor presidente municipal y aquellas que no son muy afines al presidente municipal pero era necesario que algún día nos sentáramos en la mesa y pudiéramos poner las cartas en la mesa ya no podemos andarnos peleando ni jaloneando porque los tiempos de campaña política ya pasaron hoy nuestros intereses deben estar por encima de nuestros deseos personales los intereses supremos de nuestra comunidad los intereses supremos de nuestro pueblo y hoy son tiempos de que pensemos todos en la unidad Mochiclar requiere mucho de la unidad porque ya la experiencia de Estarles Unidos las experiencias amargas de Estarles Unidos nos tienen colocados como uno de los municipios más atrasados del estado y esto es consecuencia de los malos gobernantes que ha tenido el municipio particularmente el que recientemente dejó el poder todos criticamos a que se fue y todos sabemos que hizo exceso en demasía del abuso y de la corrupción pero nunca le pusimos un freno porque siempre nos desinteresamos y porque siempre anduvimos desunidos los gobernantes cuando tienen de cerca la vigilancia de su pueblo difícilmente abusan será el abuso cuando la gente del pueblo se divide y cuando la gente del pueblo se vuelve indiferente de ahí que surge a la necesidad amigas y amigos primero para exhortarlos a mantenernos unidos que olvidemos de nuestras rencillas políticas que olvidemos nuestras diferencias y que luchemos juntos por acompañar al presidente municipal en esta difícil tarea de gobernar se vuelve difícil tarea de gobernar en tiempos como los que estamos viviendo primero porque las administraciones te las dejan casi, casi tiradas casi en la crisis da lástima ver un edificio municipal todo abandonado ¿producto de qué? producto de la desidia producto del desorden producto de la anarquía producto del abuso y producto de la corrupción y producto del abuso le contato de la autor斯ón que se acif connectivity lo recomienda todo el abuso el desorden el abuso en este momento precisamente en este momento sino el 않았amiento